Una de las palabras por las que más me buscan en internet es dónde compro la ropa o Mario Ruiz, cómo se viste, o moda, o sea, siempre algo relacionado con el tema de la moda. Después que tuve la oportunidad de empezar a ir a Fashion Weeks, a pasarelas, a este tipo de cosas, me empecé a empapar demasiado este tema. Empecé a hacer imagen de marcas con las que siempre quise trabajar. Y una vez, tuve la oportunidad de ser el presentador oficial de los Latin Grammy y para esa alfombra, Domenico Dolce y Stefano Gabbana. Ellos me llevaron a un showroom, me vistieron todo Dolce Gabbana y eso fue una cosa increíble. También fui imagen de H&M cuando fue el lanzamiento aquí en Colombia y en México. Estaba con Adidas Latinoamérica y desde este año soy parte de Adidas Global. Y justo salió la oportunidad de poder trabajar con una marca europea que se llama Hawkers. Siento que ya en la época en la que estamos en tanto lo digital, ya no se trata tanto de los números, sino se trata más de un tema de marca personal, de cómo tú comuniques el mensaje, cómo la gente entienda lo que estás intentando comunicar, con quién trabajes, con quién te robes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!